Hola a todos chavales, bienvenidos a una nueva partida de Fight Club, estamos aquí y vamos a jugar porque nos ha tocado dado, he visto un evento hoy creado de Fight Club y digo, madre mía, pues vamos a entrar, porque es que a mí lo Fight Club lo tiro. Vamos, es que, vamos, uh, perfecto GG, lo he tirado, perfecto, hay que hacer ahí block hit para darle más knockback, entonces lo tiras, y nada, pues chavales, le hemos tirado y como no te dan, creo que de experiencia ni nada, pues no me hace falta quedarme con su armadura, si no, si no, para hacer ahí, juntar la mía con la suya y hacer, ostras, prote 3 llevamos, ¿sabes? Y hacer ahí un prote 4, pero si no nos dan experiencia, pues no. A ver si nada, estamos aquí en Fight Club, pero un evento y lo han creado con el mapa de BuildHC, eso significa que está creado con, no, con esto tío, ¿cómo se llama? Con la espada de diamante y todo igual que en BuildHC, eso es lo que bueno, la gente lo cambia, y creo que hay dos piezas de prote 2 y dos de prote 2 contra proyectiles, pero aquí hay el puesto de prote 3. Bien, 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 me gusta, teletransporta rápido, pero este mapa no tío, me voy a tirar antes de hacerme daño de caída, perfecto, y le ruseamos rápido a este compañero, vale, vamos amigo mío, a pillar, a pillar, a pillar, a pillar, vale. Ahí está, no, no puede ser. Vale, que casi me mata, y mira que yo le he quemado 30.000 veces, vale, a ver si podemos ganar, y nada, pues como veis estamos aquí con el texture pack del suscriptor que me pasó, que ya hice el vídeo. Espérate. Vale, me la comí, madre mía, increíble, ven aquí, ahora, ahora, ahora ven aquí, no. Que me pasó el suscriptor este texture pack, y la verdad que me gustó mucho, y a vosotros también, así que nada, os lo traigo aquí otra vez. Este hombre me ha hecho sufrir demasiado, tío. Y mira que con la skin que llevaba, que era la de Alex, o, no, sí, sí, esa es la skin de Alex, que se llama de Alex, y casi me mata, tío, no, no he puesto arcos el tío, pero bueno, que se lo va a hacer. ¡Ay, cállate! No. Pero bueno, a ver, espérate, a lo mejor, a lo mejor de me poner arcos es que ahora el tío no se va a poner pesado disparando, así que bien. A ver, tiro todo esto fuera. Vale, ahí está. Vamos, ven aquí, no me hagas subir, tío. Pero bueno, a ver, vamos a ir a por él, me parece a mí. Oh, me caigo, no, no me había caído, tío, me he caído yo, porque... Vale, ¡ah, perfecto! Te he dado con la caña en el aire y te he impedido el water drop. Así que te has hecho un año de caída. No, y la lava se pone por dos, tío, increíble. Vale, espérate, que él también me la ha puesto. Lo tengo. Vale, se ha comido otra gapel. Vamos a comer, recoger el agua. Y esto ya teletransporta, tío, pero si no, y lo ha matado. A ver, va... Oh, el mismo mapa, vale. A ver, dime que bajas, porfa, dime que bajas. Vale, sí, hace pinta del tío querer bajar. Así que perfecto. Vale, me acabo de comer una gapel. ¡Ay, te tragas tu propia lava! Vale, no. Ahí está. Perfecto. ¡No! ¡Ay, casi impido que se la quite, tío! Quitándose el agua. Pero bueno, a ver. Vamos, 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 vale. Se la quito. Ahí está. Que la mía la había perdido. Y, amigo mío, estás muertísimo. Vamos. Spameando hoy a los críticos. No se muere, tío. Ahí está, ahí, ahí, ahí está, ahí está. Madre mía, es que se estaba comiendo él ahí 30.000 gapels y yo no me estaba comiendo ni una. Y digo, espérate, como al final, consiga no matarlo y me gane. Vale, y mira que también se había tragado 30 lavas. Pero bueno, voy a ir quitando esto, que además molesta un poco el sonido. Tío, esto teletransporta muy rápido. A ver, comemos ahí, perfecto. Y vamos a por este hombre, chavales. Y después de este nos quedaría otra ronda y la final. Esto está mucho más divertido que Fight Club, tío. No me digas que no, o sea, no te hace falta. Ni, vale, vamos. Espérate que estoy concentrado. Vale, espérate. Vale, me voy para atrás. Un poquito. Ahí está. No te hace falta encantarte. Y además está full diamante, que está mucho más divertido. Vamos. Ven aquí, amigo mío. La lava aquella no la he recogido. Así que no tengo cubo. Voy a ir a por ella. Ahí está. Yo me he comido manzana y tengo más vida que tú. Así que, compañero. O comes o... GG. GG. Come, come. Te doy una oportunidad. Come. Come manzana. Come manzana. Mira, lo intenta ir disparándome con la caña. No, hay que matarlo. Y se queda medio corazón. Eso es por hacer el tonto, tío. Esto, lo único que consigo es alargar más las partidas. Pero bueno, a ver, quitamos eso. Va, y me caigo. Vale, ven aquí abajo, porfa. Venga, va. Tengo un montón de capelos, así que no hay problema. ¿El tío dónde está? Ah, vale. Al final baja. Ven aquí. ¡Ay! ¡Ah, este es el de antes! Ah, no. No, el de antes no puede ser que no tiene la misma skin. Me parece. Pero bueno, tiene poca vida, así que... ¡No! ¿Qué he hecho? Venga, va. Hay que matarlo. ¿Por qué no comes, amigo? Ay, uy. Me he secado demasiado rápido, porque... O sea, me he puesto el agua demasiado rápido, ya que... He ido a ponérmela y todavía no estaba muerto el sugenior. Venga, va. Ahora, ahora, quiero que dé el transporte rápido, porfa. Eso ahí. Eso ahí, vale. Ajá. Fuera, fuera. Y la caña tiene irrompibilidad, ¿no? Irrompibilidad a cuatro, así que perfecto. ¿Y esto qué tiene? Agüiza dos con irrompibilidad. Lo he puesto todo con irrompibilidad, así que la armadura supongo que también. Y no creo que se nos vaya a romper. Vale, vamos. Es que esto es PvP puro, tío. O sea, madre mía que este tío hace la pinta de ganarme. A no ser que con la lava le haga hito el comeback. Madre mía, no me lo puedo creer. ¡Fua! ¡Brutal! GG. Vale, perfecto, chavales. Esto todo fuera. Ahí está. Es que esto me gusta mucho, tío. Este Fight Club es lo más divertido del mundo. Faltan tres jugadores, supongo que... Madre mía, llevo cinco kills. LoL. Ah, claro. O sea, no me ha tocado ninguna partida solo. Así que perfecto. O sea, ahora si me ha tocado el último, llevaré seis. O sea, es increíble. La partida era de 18 y hago seis. O sea, un tercio. Así que nada. Y yo ni lo ganarás. Uy, Cristian, tiene confianza ahí en mí. Suscriptor, se te negociarán. Fautito. Y además que ha creado el evento porque ha hablado ahí en barra 6. Me ha dado los derechos. A ver. No, no me los ha dado. Vale, pues... Lo siento, usted no tiene el derecho. Ah, o sea, quedamos tres y tengo la suerte de que no me toca solo. O sea, increíble. Vale. Oh, no, 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 porfa. Vale, comemos. Es que aquí tengo miedo de caerme, la verdad. Me ha metido un buen combo y he tenido un poquito de miedo, pero parece... A ver, a ver, a ver, a ver. Compañero, que me he comido Gappel. Come tú también. Oh, me ha levantado ahí mucho. Vale, vamos a por él, vamos a por él. Come. Come o mueres. Come o mueres. No, el agua me está haciendo... Guau, madre mía. Madre mía, este hombre, ¿qué está haciendo, tío? Amigo, adiós. Perfecto. GG. O sea, lo ha hecho muy bien. Mi agua... ¿Dónde está? Bueno, da igual, tengo 30.000 cubos. Lo ha hecho muy bien ese hombre, la verdad, porque es que, madre mía, me ha metido ahí un combo al principio que flipa, solo que debería haber sido un poquito más tryharder y el tío, pues, no lo ha sido. Y nada, pues ya un 6 kills, tío. Y vamos a hacer estas 7. El tío se lo lleva 2. Creo que le ganaré porque le... O sea... Dale, kill. Ah, ok, ok, ok. Te recreo para el YouTube. Vale, vale. ¡Copy! Espérate, toma, la mitad. Eso ahí. Vale, el inventario me da igual limpiarlo o no. You're welcome. Ok, vale, vale. Empecemos, ¿eh? Al menos me encanta, tío, que no haya arco. Es que me encanta. Pero bueno. ¡Oh, qué rápido! Venga, ven aquí. Ven aquí. ¡Oh! Me ha metido ahí un buen combo. La verdad, la caña me ha... Me ha ayudado a tirarlo al vacío. Bueno, al vacío. Ya sabéis. Vamos. ¿Cómo? Me voy para atrás. Me tomo otra. Recojo un cubo de lava. Para ahora metérselo. ¡Ahí está! Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro. ¡No! Me mata. Vale. ¡Uh! Este hombre domina, ¿eh? ¡Madre mía! Vale. A ver si le he dado demasiadas gapels. Pero bueno. No, ¿cómo no se ha comido esa lava? Vale, se la come ahora. Y... I'm sorry, compi. Sorry. Se ha comido ahí una gapel. Se va a comer otra. Madre mía, este tío es muy bueno, ¿eh? Increíble. No me lo puedo creer. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ha pasado! Y no lo he visto, tío. Que empanado estoy. Vale. Estoy muy concentrado ahora mismo. Que si no me gana... ¡Comete esa lava! ¡Oh! ¡Qué combo hay desde el low run! Iba a decir high run, pero no es low run. Ahí, tío. Pero... ¿Quieres irte a la lava, tío? ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Casi! Espérate, 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 espérate. Que la manzana con full diamond da mucha vida, vale. Si el tío no tenía healing, como me ha dicho el host, estaremos en igualdad de manzanas, estaremos en igualdad de manzanas y en igualdad de manzanas yo le tendría que ganar porque él se ha puesto a comerse muchísimas más que yo. Pero bueno, ya tengo. Ahí está. Perfecto. Venga. Venga, venga, amigo. ¡Qué combaso, chaval! ¡Qué combaso! Ahí está la lava. Has perdido el agua. ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Qué puntería tengo! ¡Qué tengo! ¡Oh! ¿Le he rompido el casco? No me lo puedo creer. Vale, me como manzana yo también. Ahí está, vale. Hay que ganarle, chavales. ¡No! ¡Uf! Casi me envía la lava. ¡Te tengo el casco! Las botas ahora. ¡Ahí está! ¡Se muere! ¡Madre mía! ¡Vaya final! ¡Vaya final! The Fight Club aquí con full diamond increíble. ¡GG! No. ¿No qué? ¿No en MMS? No sé lo que significa, pero bueno, chavales. LOL. Increíble. Partidaza ahí. O sea, es que ha sido increíble. Porque hemos hecho, creo que 7 kills. Y ha sido... Ha molado. Porque no me ha tocado en ninguna vez. Solo en ninguna partida. Y ha sido matar al jugador. Bueno, a algunas creo que no le he podido matar. Y se ha acabado la ronda. Y hemos sobrevivido los dos. Pero ha sido matar al jugador. Justamente tengo un teletransporta. Lo mato y teletransporta. Eso es lo que mola, tío. Deberían ser todos así. Pero, claro, entonces sería todo... A favor mío. Y la otra gente, pues... No les coincidiría. O sí. No se sabe. Pero bueno. El Fight Club ese con Diamond. La verdad que está muy guapo. Madre mía. Este parkour. La primera vez que lo encuentro en mi vida. Ojo. No sé si lo pasaré a la primera. O creo que sí. Ahí está. Perfecto. Y si le doy aquí, me dan... Checkpoint. 8 vidas. Me han dado. Y me caigo. Así que nada, chavales. Hemos ganado el UHC. Ay, el UHC. El Fight Club este súper chitado. Si os ha gustado, pues dejad vuestro like. Suscribiros para no perderos ningún más. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.